Con el pie izquierdo, con el pie izquierdo, con el pie izquierdo. Lo que pasa es que lo raro. Es un de los que se hace para todos nosotros en Subrayados, me consta que para ustedes también, porque Jorge deja hoy el noticiero, no deja la televisión, no deja el canal, eso ya se nos va a contar más adelante aquí en Subrayados, pero lo cierto es que hoy es el último noticiero que hacemos juntos, luego de venir haciéndolo durante 23 años. Y eso es la ley de la música del hospital de 1985. ...sin duda en materia nacional, fueron procesados sin prisión cuatro oficiales de policía por su responsabilidad en los episodios del Hospital Films. De esta realidad nos vamos a otra muy diferente. El corazón de Hollywood vive una completa transformación para recibir este domingo la edición número 85 de la gran fiesta del cine. ¡Hola, piripipi! ¿Cómo anda, bebé? ¡Qué jaleo, eh! ¡Qué jaleo, loco! Y la Rodríguez me armó el mate hoy porque parece que vos tenés que hacer un cambio de camiseta. Tengo un puntero en un barrio posta y hizo movilización. Bueno. Para vos un minuto. Bueno. Y vea titulares. Ah, pega titulares. Sí, titulares igual tiene 20. ¿No viene acá a piso? No, no. Pega titulares y después al Ineri, ¿no? Sí. 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 Buen trabajo, Nacho. Te esperamos las informaciones cuando se produzca allí en el Palacio Legislativo. Hasta luego. ¿Cuántos son los que no jugó porque estaba lesionado, no sé por cuánto son los que van. Lo grande. Lo otro no. No. No, no. Para mí va a ser inolvidable, ¿verdad? Y me llevo amistades para toda la vida, afectos para toda la vida y tengo recuerdos ahora incluso para gente que no está en este momento. El estudio es al lleno, me emociona mucho, realmente me emociona mucho que esto esté ocurriendo. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Y así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Y así está el mundo. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!